¡Nadif! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mamahalima haliongea hapa manenu ya kweli kabisa. Iko watu wanalipo wa mshahara, ofisi hawaendi, kazi hawafanyi, hiyo mshahara hatujui paka leo kama ni halal sama ni haram, kama ni haki naendelea, Lakin mambo kamo hiyo, vile mamahalima lisema Katika government yako, ukipatia mutu kazi Hakikisha pia anafanya kazi na anarudumia wana inchi wagarissa county Wacha, kwa jili ya wakati, ntawachia hapo Lakini mimi na familia yangu Tutakaa en chini futongia zaidi inshaAllah Kwa sasa, naomba, naomba kwa unye nyekevu. Na pole pole, naomba sana, ni kiinama, kura ya seneta, naomba munipatie. On принципia. Asante sana. Ya pili pia naomba kwa unye nyekevu. Nikiinama tena, kura ya governor tafadhali, patieni Nadiev Jamma Adam. Wahayo Machache, asante ni sana. Unye zimgo wabariki, tumkaribisha na makofi, Governor Nadiev Jamma Adam. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video